52 proyectos de investigación científica serán expuestos en la final de la Feria Regional de Ciencia y Tecnología. Los trabajos son el resultado de las investigaciones de estudiantes de escuela y colegio en las diferentes categorías que fija la Feria de Ciencia y Tecnología. La feria, organizada por la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en su nivel regional, tiene como objetivo principal fomentar la investigación científica. El desarrollo de habilidades en los jóvenes, así como propiciar soluciones a necesidades educativas, sociales y comunales. La actividad educativa no solo se convierte en una plataforma para la creatividad y el ingenio de los estudiantes, sino también busca incentivar el interés de la ciencia en la comunidad. La Feria Regional de Ciencia y Tecnología se realizará este 27 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Internacional San Isidro Labrador, ubicada en el barrio San Pablo de Ciudad Quesada en horas de la mañana. Un panel de jueces, expertos en diferentes ramas de ciencias, evaluarán las propuestas, eligiendo aquellos proyectos que representarán a la región Huetar Norte en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología programada a realizarse en el mes de noviembre. Además, como un esfuerzo para acercar la ciencia y la investigación a la comunidad, los proyectos estarán disponibles para el público en general durante la tarde. La Feria Regional de Ciencia y Tecnología promete ser un día de descubrimientos y de aprendizaje, donde el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes brillarán en el escenario científico.